Es un honor estar acá en Nicaragua, esta tierra bendita para Centroamérica, en una fiesta nacional, una fiesta del pueblo nicaragüense. Creo que este pueblo se merece un líder como el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario. Nuestro pueblo, El Salvador, tiene estrechas relaciones con el gobierno del presidente Daniel Ortega. Tenemos una historia común y por eso es que estamos acá, para acompañarle al presidente. Sabemos que él ha hecho una gran obra aquí en Nicaragua. Nicaragua ha construido un país tranquilo, seguro, ha logrado darle prosperidad al pueblo nicaragüense, pero además también ha logrado desarrollar una economía que está enfrentando la pobreza y Nicaragua se caracteriza por bajos niveles de pobreza.